Continuando con la sección de componentes de una PC de nuestro canal, ha llegado el momento de conocer a los componentes que fungirán como almacenamiento en nuestra PC. Como el video tiene por título todo lo que debes saber sobre las unidades de almacenamiento, comenzaré explicándote desde lo más básico del tema hasta algo un poco más entendible sin dejar de lado el dinamismo del video. Comenzaremos por saber qué es el almacenamiento de una PC, y es que este componente es fundamental para una computadora personal, encargado de guardar todos esos archivos con los que puedes interactuar en una computadora, desde el sistema operativo del ordenador hasta el navegador con el que estás viendo en este video. Y no solo eso, incluso si lo estás viendo desde un dispositivo móvil, un iPhone o una iPad, dentro de todos estos dispositivos podemos encontrar unidades de almacenamiento. Y pues bien, a grandes rasgos y como algo totalmente entendible, comprendemos que el almacenamiento de una computadora delimita todo lo que podemos hacer en el ordenador, y es un medio físico en el cual podemos almacenar y guardar nuestros elementos digitales. Sin embargo, sus características y la manera en que estos trabajan es una parte importante para comentar en este video. Cabe mencionar que al igual que muchos otros componentes, contamos con variedad, tipos y estilos de unidades de almacenamiento, pero principalmente podemos encontrar dos diferentes tipos de unidades. Los primeros y más antiguos son los discos duros conocidos como HDD o unidad de disco duro por su acrónimo en inglés, Hard Drive Disc. Y los segundos se hacen llamar SSD o unidad de estado sólido, Solid State Drive en inglés. En lo personal pienso que lo apropiado sería hablar primero sobre los HDD, que fueron las primeras unidades de almacenamiento que salieron al mercado, de forma pública. Y de aquí podemos partir a subtemas dentro del concepto de HDD. Primeramente tenemos que conocer lo que es el disco en sí y su forma de trabajar o su funcionamiento. Los HDD, como ya mencionamos, nos permitirán guardar nuestros datos de manera permanente de una forma no volátil a diferencia de la RAM, que es otro tipo de memoria volátil que almacena datos de forma temporal. Te estaré dejando su video en la etiqueta superior. Dicho de otra manera, estos discos se pueden quedar sin energía eléctrica y aún así seguirán conservando todos los datos en su interior. Estos discos están compuestos de piezas y elementos mecánicos. Es por eso que muchas veces les llamamos discos mecánicos. A su vez, estos utilizan el magnetismo para almacenar, grabar y leer todos los archivos que contienen. Pero de esta manera en que te explico, no me vas a entender realmente cómo es que un elemento digital se almacena de forma física en un componente de una computadora que podemos tocar con nuestras propias manos. Es por eso que debo enfatizar en las piezas que componen los HDD, que hacen posible su función. Dentro de estas unidades podemos encontrar uno o varios discos o platos de aluminio o cristal, tal como los discos y CDs que usábamos antes para reproducir videos y canciones, los cuales giran sobre un mismo eje a una gran velocidad dentro del cuerpo principal del disco. Estos platos a su vez funcionan con un pequeño motor y en cada plato tenemos un cabezal o una aguja que se encarga de escribir y leer los datos. El sistema de esta unidad es similar al que tenían los tocadiscos antiguos. Un disco giraba mientras que la aguja leía la información para reproducir música. A grandes rasgos, esos componentes son los que principalmente le dan vida al disco duro y hacen que funcione. Sin embargo, de aquí podemos partir para explicar sobre las características principales que tiene un disco duro. Una de las más importantes es la velocidad, que en términos generales se refiere al tiempo que tarda el disco duro desde que le enviamos información hasta que le pedimos que la lea. Mientras más rápido sea el disco, menos tiempo tardará en manejar y administrar toda la información que le solicitamos. Como punto importante cabe mencionar que el disco por sí solo no es capaz de seguir instrucciones propias. Es por esto que aquí entra en acción nuestro procesador o CPU, que como comenté en mis videos anteriores, es el cerebro de nuestra computadora y es el que le indica qué hacer a nuestras unidades de almacenamiento, sean HDD o SSD. La velocidad de lectura y escritura de un disco duro se puede ver reflejada en lo rápido que giran los discos o platos dentro de la carcasa exterior del HDD. Cuanto más rápido giran estos platos, a mayor velocidad se transmiten los datos, tanto a la hora de leerlos como al escribirlos. Y por lo general, la velocidad de los discos duros suele ser de entre 5400 o 7200 revoluciones por minuto, o giros, como les sea más práctico. Otra característica no tan relevante, pero que puede ayudarlos a distinguir sus diferencias, sería el tamaño de estos discos. En la mayoría de los HDDs que podemos encontrar, tenemos el tamaño de 2,5 pulgadas y el de 3,5 pulgadas. Y esto ayudará ya que si tenemos espacios más pequeños, puedan caber estos discos dentro de computadoras como las laptops o alguna consola de videojuegos que no tenga tanto espacio. El funcionamiento será básicamente el mismo, pero la única variación será su tamaño. Y sin duda no puede faltar mencionar la capacidad de almacenamiento. Esta supondrá una variación en el precio, en conjunto con las otras características ya mencionadas como la velocidad e incluso la marca del fabricante del disco. Pero dependiendo qué tanta capacidad de almacenamiento tenga un disco, el precio será uno u otro. A su vez nos permitirá guardar más o menos archivos, como la mayoría ya lo intuirá. Y una vez ya comentamos los aspectos más importantes sobre los HDD, pasamos con los SSD. Estas unidades salieron como una alternativa más rápida ante los discos duros. La gran diferencia entre ambos es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven dentro del mismo disco, los SSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí, concretamente en sus celdas. Funcionan de una forma similar a las memorias USB o pendrive con las que puedes guardar archivos y transportarlos de un lugar a otro con este pequeño dispositivo. Por lo que a mayor número de celdas y chips, mayor capacidad tendrá el SSD y por ende mejor rendimiento conseguirá. Debido a esas diferencias es que los SSD son más resistentes a algún tipo de daño y corren menor riesgo que un HDD a sufrir deterioros a nivel físico e interno. La tecnología que estas unidades utilizan se basan en circuitos electrónicos y microcomponentes como las memorias flash. Es decir, si retiras la carcasa del SSD, encontraremos una placa con circuitos. En estos dispositivos a diferencia de los HDD, la velocidad depende más de la tecnología y la forma en la que está planificada la construcción del componente a comparación de los HDD que dependen más de la velocidad a la que giran sus platillos. Esto físicamente puede limitar más su eficiencia y funcionamiento. Entonces con los SSD podemos tener más confiabilidad y velocidad en términos simples. A su vez contamos con tres tipos de unidades SSD, las cuales se diferencian principalmente por su forma de conexión en el PC en sí. Estos son los SSD SATA 2.5, los SSD NVMe y los SSD con factor M.2. Los tres funcionan de forma muy similar, sin embargo otras de sus características como velocidad de transferencia, lectura o escritura y por supuesto el tamaño, tienen sus debidas variaciones. Para empezar, los SSD SATA 2.5 se venden en un formato, como su nombre lo indica, de 2.5 pulgadas y es bastante más compacto que los HHD regulares de 3.5 pulgadas, por lo que son muy finos y compactos. Al igual que los HDD, se conectan por medio de una interfaz o cable llamada SATA o Serial Advanced Technology Attachment. Este cable SATA permite velocidades de hasta 750 MB por segundo y en la mayoría de los SSD 2.5 tenemos una velocidad de escritura que va desde los 400 MB por segundo hasta los 600 MB por segundo en algunos modelos. Claro que hay modelos con mayor velocidad, pero estos son los que regularmente encontramos y adquirimos por su calidad precio. Sin embargo, en los modelos SSD, M.2 y NVMe la cosa cambia. Encontramos velocidades que ya incluyen el término GB en sus nomenclaturas. Para entrar en contexto, un GB equivale a 1000 MB a comparación de los hasta 600 MB mencionados anteriormente. Por lo que 2, 5 y hasta 10 GB por segundo de transferencia es lo que podremos encontrar en estas unidades. Y claro que el precio por tener estas velocidades agregado a su capacidad de almacenamiento es mucho mayor que el de un SSD normal por así decirlo o un SSD SATA 2.5 que son lo mismo. Otro cambio en este tipo de SSD es la interfaz que estos tienen, ya que los M.2 y NVMe ya no necesitan un cable para comunicarse con el PC, haciendo que la latencia o el tiempo que tarda en viajar la información de un punto a otro sea mucho menor. Por lo que entendiendo estos dos tipos de unidades de almacenamiento, podemos hablar sobre sus principales diferencias y por qué elegir uno u otro. Llegados hasta aquí podemos decir que la principal diferencia entre un HDD y un SSD es la abismal diferencia de velocidad en tiempos de carga entre uno u otro. Y es que esto no es un secreto, se sabe que incluso el peor de los SSD que tú puedas encontrar en el mercado es hasta 8 veces más rápido que el mejor y más caro HDD que puedas comprar, sin importar su capacidad de almacenamiento, que son dos cosas diferentes, la velocidad y la capacidad. Pero claro que ambas determinarán el precio final de los componentes, pero cabe aclarar que son conceptos distintos. Para darte una idea, un ejemplo clásico cuando se plantea la pregunta de sus diferencias es compararlos cuando se enciende una PC para iniciar el sistema operativo o Windows en este caso. Básicamente se compara el tiempo que pasa desde que tu dedo presiona el botón de encendido hasta que podemos ver el escritorio de Windows. Te invito a que lo veas tú mismo. Ya viendo esto y por si te quedan dudas, aquí te dejo otro test en el que comparan ambos dispositivos de almacenamiento al iniciar algún programa y algunos juegos. Como pudiste ver no cabe duda de que los SSD son mucho más rápidos que los HDD, pero ¿y qué pasa con el precio? Pues este es el talón de Aquiles de los SSD, ya que su precio es mucho mayor a comparación de los HDD, y mientras mayor sea su capacidad y velocidad, aún más aumentará el precio. Por lo tanto los discos duros HDD son mucho más económicos y son una opción más viable para aquel que quiera economizar. Por darte un ejemplo, un disco duro de 1TB cuesta aproximadamente la mitad de lo que un SSD de la misma capacidad cuesta. Y eso por darnos una idea, debido a que existen SSDs con la misma capacidad, pero sus otras especificaciones como la velocidad y demás, son mucho mejores. En conclusión, nos ofrecen un mejor rendimiento y por ende su precio aún se eleva más. Por lo que aquí llegamos al dilema y otra sección de este video que es ¿cuál conviene más? Ya que hasta aquí me podré decir... Bueno, pero ya me comentaste lo que son los HDD y SSD, cómo es que funcionan, cómo los podemos encontrar e incluso cuál es la diferencia entre ambos. Sin embargo, aún me quedan dudas por saber cuál es más conveniente para mí. Por favor, respóndeme. Pues mira, a esto te puedo responder de la siguiente forma. Puesto que cada persona tiene necesidades distintas y el uso que le puede dar a una computadora tiene cientos de variables, trataré de ser lo más abierto posible, de forma que mi recomendación encaje con el mayor número de perfiles. La respuesta a que conviene más sería depende. ¿Cómo que depende? preguntarás. Y te volveré a contestar que sí, depende. Depende de qué vayas a hacer con la computadora. Depende quién la vaya a usar. Depende qué es lo que necesitas lograr. Todo depende. Por ejemplo, un niño que quiere utilizar una computadora para ver tan solo películas no necesita el mejor disco duro o el mejor SSD. Pero si esto lo comparamos con alguien que, por ejemplo, sea un arquitecto y necesite la PC para diseñar un puente, una casa o algún otro de sus proyectos, por obvias razones el arquitecto necesitará un mejor conjunto de hardware para poder desempeñar su trabajo de la mejor forma. Entonces podríamos decir que el niño podría no necesitar una unidad tan rápida como un SSD, por lo que descartaríamos estas unidades. Entonces un HDD podría ser más acorde a su necesidad. Y podríamos incluirle una buena capacidad como un terabyte. Con esto podría descargar alrededor de unas 100 películas y sería feliz. En cambio, el arquitecto no creo que estaría dispuesto a esperar minutos a que su proyecto cargue. Minutos que podría invertir para entregar más rápido el proyecto o desarrollarlo de una mejor forma y ganar más dinero. Entonces un HDD ya no sería tan conveniente, por lo que un SSD con una buena velocidad le sería más útil. Sin embargo, recordemos que estos son más caros. Y en el supuesto de que nuestro arquitecto no quisiera gastar mucho, pero además no se puede permitir tener que esperar tanto tiempo mientras cargan sus archivos, puedes recurrir a las dos opciones. Sí, como lo oyes, puede tener tanto un SSD como un HDD en su computadora. Y esto sería sencillamente para instalar todos los programas y el Windows o el sistema operativo en el SSD. Esto hará que su computadora inicie rápidamente al igual que sus programas. Pero si solo tenemos esto, no necesitaríamos tener un SSD de gran capacidad. Por lo que para esto podemos adquirir un HDD con mucho más espacio. Y nos podría servir para guardar los proyectos que el arquitecto ya tenga terminados, archivos extra o personales. Archivos que se pueda dar el lujo de esperar tiempo para que carguen. Con este ejemplo, espero que te hayas dado una idea de lo que sería lo más conveniente para comprar. Y como otra alternativa, puedes combinar los dispositivos de almacenamiento, alternando su capacidad y velocidad con la finalidad de que tengamos variaciones en el precio y esto se adecue a nuestra necesidad y a nuestro presupuesto final. Con esto no quiero decirte que un HDD o un SSD te hará un mejor estudiante, un mejor arquitecto, editor o un jugador de videojuegos. Esas cosas ya dependerán más de tu capacidad personal, pero sí te será una herramienta que te facilitará aún más el trabajo si es que ya tienes buenas habilidades en lo que desempeñes en una PC. Por lo que es importante no confundir que una unidad de almacenamiento es tan solo para eso, para administrar todo lo que se guarda de forma más eficiente. Por lo que si tienes una PC de bajos recursos, no esperes que por tener el mejor SSD te vaya a correr el Call of Duty Warzone en épico o algún otro juego de alta demanda. Eso ya dependerá más de tus otros componentes de hardware como el CPU y la tarjeta de video, etc. Y esto fue todo lo que tenías que saber sobre las unidades de almacenamiento. Me ausenté durante unos meses, pero ya estoy de vuelta. Te agradecería si me apoyas en la forma en que tú quieras. Tan solo con un simple like me demuestras si mi intención de brindarles conocimiento está siendo bien valorada. Una vez más, gracias si llegaste hasta aquí y nos vemos hasta la próxima. Bye.